Cuéntame Ramos Pues hoy os traigo una historia con un poquito de sabor agridulce, ¿vale? Pero bueno, os voy a contar un poco el inicio, pero no queremos centrarnos en eso. Toby es un perro de unos 4 años, que bueno, pues su propietario es un joven, un niño, que está sufriendo acoso escolar, desgraciadamente, en su centro. Toby es, bueno, este niño a causa del acoso escolar tiene una depresión profunda y Toby es uno de sus mayores, pues es, exacto, el que le va tirando de él para que salga de esa habitación, para que le apetezca salir a pasear, pues para todo esto. Pero, desgraciadamente, Toby, pues tiene una enfermedad, cayó malito, y la familia, pues no tenía muchos recursos para permitírselo, y pues ahí entra el colectivo veterinario a la carga, pues bueno, yo creo que a lo mejor nos lo van a contar ellos, porque tenemos al presidente del colectivo de veterinarios de Granada, que se llama... Don José Miguel, ¿cómo está usted? Don José Miguel. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Bea, y buenas tardes a toda la audiencia de Como el Perro y el Gato. Gracias a ti por estar. ¿Y a quién tenemos más? Y tenemos también a Marian Díaz, que es fundadora y veterinaria de la Clínica Veterinaria de la Hípica de Granada, y es la persona, la profesional que ha estado tratando a ese animal, gracias a, bueno, pues que llegó la petición del Ayuntamiento de los Servicios Sociales al colegio veterinario, y el colegio veterinario, pues le ha ofrecido el mejor profesional en esta patología que tiene el animal. Hola, Marian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos. Don José Miguel, a mí estas cosas me hacen que se me hinche el pechito, ¿sabes? Pues yo creo que los veterinarios, que estamos tan olvidados por la parte gestora de este país, no por la sociedad, que yo creo que nos quieren y nos valoran como nos tienen que valorar, pero a mí me llena el pechito que cuando hace falta ayuda estemos ahí. ¿Y cómo llegó el tema, José Miguel? ¿Cómo llegó el tema al Colegio Oficial de Veterinarios de Granada? Pues te cuento, Carlos, hace tres años más o menos, a través de la obra social de San Juan de Dios de aquí de Granada, que es una ONG que se dedica pues a ayudar a los demás, pues nos trasladaron el problema que tenían, que les habían derivado ellos de los servicios sociales del ayuntamiento, de un muchacho que tenía problemas, pues salía a la calle porque había surgido de acoso escolar y que tenía un perro que era con el que más se relacionaba y que le ayudaba pues un poco a sobrepasar su situación, que estaba teniendo problemas de epilepsia. Entonces la familia pues no tenía recursos económicos y nos hacían pues ayuda al colegio. Y en ese momento se te pone el cuerpo como se te tiene que poner y from lost to the river, esto hay que abordarlo. ¿Y qué hacemos? Exactamente, y entonces vemos dónde vive la familia, por cercanía pues contactamos con las compañías de la clínica la hípica que desde el primer momento pues dijeron que encantas de la vida. Qué bueno, qué bueno. Marían. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se te pone el cuerpo cuando te llama el press y te dice oye aquí hay que ver qué hacemos con este caso? Porque es gente que tiene necesidad, no puede y tiene un animal vital para un chaval. Efectivamente. Nos cuentan el problema y la dueña del perro vino a hablar con nosotras. Su hijo no salía de casa como hacía un año o así. Madre mía. El perrito, bueno, tenía una crisis bastante aguda, entonces nosotros en todo momento apoyamos de primer momento la situación. Nos llevaron al animal, le hicimos todas sus pruebas diagnósticas, tuvo una buena anamnesis, incluso le dijimos que sería bueno que el hijo viniera para que nos contara la situación de su perrillo. Y accedió en dos o tres ocasiones en venir con su perro a contarnos las cosas. Le poníamos sus deberes para que él nos fuera apuntando cuándo le daban la crisis, cómo le daban el tratamiento y la verdad que estaban bastante contentos todos. Además, es que hay una cosa que tiene que tener en cuenta la gente, que yo creo que los profesionales de la sanidad animal lo tenemos absolutamente claro, que es lo vital que puede llegar a ser, no para la generalidad de humanos que compartimos la vida con los animales, que yo creo que son todos los que tenemos esa suerte, lo tenemos claro. Pero hay determinadas personas que la vinculación es algo más que una vinculación. Aunque la palabra dependencia pueda sonar rara, es que hay personas que dependen en gran medida de esos animales. En el caso de este niño, el problema era muy acusado y la única persona que dejaba que se acercara era su perro. Él iba, de hecho, al psicólogo con su perro. Y claro, el perro cuando tenía alguna crisis de epilepsia, el niño lo acusaba muchísimo. Y todo lo que llevaba una semana de adelanto, retrasaba como una o dos terapias. Entonces, que era fundamental poner el tratamiento tanto al animal, también por el animal y sobre todo por el niño. Totalmente. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el señor Toby? El señor Toby está bastante bien, está muy controlado y la verdad es que bastante bien. Incluso el niño lo saca ya a la calle, le da sus paseos, o sea que vamos todos para adelante. Pero el perro está muy bien. Gracias a Dios se ha controlado el tema, tiene su tratamiento, es una enfermedad crónica. Y bueno, tiene que venir cada 100 meses a hacer una visita, pero va todo muy bien. Qué maravilla. Presidente, José Miguel, yo creo que esto tendría que ser algo, no te digo que institucionalizado, porque para institucionalizar algo en este país hay que liar la parda para ponerse de acuerdo. Pero yo creo que hay determinadas evidencias que tendríamos que abastecerlas de una forma normal. Es decir, que yo sé que esto se hace y que hay muchos compañeros que sin necesidad de que lo estemos contando todos los días, pero yo creo que esto hay que contarlo porque habría que normalizarlo, no lo sé. Yo creo que esto es algo intrínseco. Estas son cosas que hacemos, de hecho llevamos tres años haciéndolo, lleva tres años Marian y Paloma prestándole sus conocimientos y su buen hacer a Toby. Y el colegio lleva colaborando con el tratamiento de Toby durante este tiempo. Pero son muchos compañeros los que en su día a día hacen labores altruistas, que somos una profesión que siempre se ha dicho vocacional, vocacional como profesión, pero también con vocación de ayudar al otro. Y al otro en el más amplio sentido de la palabra. Yo creo que es una de las mayores maravillas que puede tener nuestra profesión, pienso yo, esto es una opinión muy personal, es el agradecimiento del animal en primer lugar, porque alguna gente puede decir, esto es tan giritontis, tío, que el perro o la vaca o el cerdo te va a agradecer. Pues sí te lo agradece, vamos que te lo agradece. Yo creo que la mayor satisfacción de un profesional sanitario es ese agradecimiento y esa solución del problema. Y ya cuando afecta a dos especies tan distintas como puede ser un perro y una persona, ya lo flipas. Ese es un ejemplo claro de One Health. Totalmente, totalmente. Tenemos todo el día en la boca al One Health, por un ejemplo claro de One Health, de que la salud del animal le percute en la salud mental de su compañero, en este caso del niño. Y no solo se hace One Health tratando enfermedades infecciosas, se hace One Health también tratando enfermedades mentales de la gente, a través de hipoterapia, a través de relaciones con animales o a través de curar a esos animales. Pues sí, nosotros con la Fundación Mascotero realizamos mucha actuación de ayudar a personas a hacer, pues eso, con recursos. Sin recursos. Perdón, sin recursos. Y yo siempre digo, es que no es que ayudemos al animal, ayudamos a la familia. Porque sí, efectivamente, estás ayudando en el problema médico veterinario que tiene ese animal, pero esa familia, pues de estar pasándolo muy mal, es un... Por lo menos intentarlo y ver que hay un profesional que te quiera ayudar, les, vamos, les alegra la vida. Totalmente. Ayudas a la sociedad. Exacto, sí, sí. Mira, nosotros hemos tenido una gatita Mimi, que se llama Mimi, una gatita que hemos tenido tres meses ingresada a la clínica, una gata paracaidista, se cayó por la ventana. Dijo que quería hacerse nuevo en una pata. Sí. O sea, el gato decidió que no le gustaba la pata trasera derecha y dijo, quiero que me hagáis una nueva. Pues era una persona que no podía permitirse esta cirugía, nosotros le hemos hecho ayudado, y el día que vino a recogerla le estaba esperando los vecinos, el policía del barrio también, el policía municipal que fue el que le habló de nosotros, o sea, que es que realmente se había formado una alrededor de la ayuda que hayamos hecho de este animal, porque bueno, pues ella como vecina se la había contado a todos sus amigos. Yo creo que es lo que dice José Miguel, que esto es One Health, si es que tampoco hay mucho más. Marían, ¿cómo se te queda a ti el cuerpo cuando haces estas cositas? Aunque sea una pregunta un poco estúpida, pero yo creo que es algo que debemos expresar a nuestros compañeros. Pues imagínate, es gratificante por las dos cosas. Primero, por ver que en mi profesión, primero, por ver cómo está el perro, porque es muy agradecido. Ves que tu diagnóstico efectivo para que este animal tenga una vida totalmente normal. Y segundo, evidentemente, porque estás viendo cómo ese, que ya no estás niño, pero ya lo estás viendo cómo la evolución de esa persona, que es su hermano, como él lo dice, es que es mi hermano pequeño. Para este crío, tú bien, su hermano, cómo va viendo la evolución, cómo ha ido evolucionando en este tiempo. Y bueno, a esperar que le puedan dar el alta en breve, pues muy gratificante. Qué maravilla. Oye, daros las gracias a los dos por muchas cosas, sobre todo por ayudar. Orgulloso, insisto, me siento de ser compañero vuestro. Y que gracias, Marían, gracias por el trabajo directo, por seguir controlando a Toby y por seguir ayudando a ese chaval a que su difícil vida siga para adelante. Eso es una maravilla. Y Presi, José Miguel Mayor Moreno, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada. ¿Qué te voy a decir? Gracias. Gracias porque cuando se tiene un cargo hay que tener corazón. Y parece que tú lo tienes, no solo para latir. Gracias a vosotros. También esto formó parte de la Junta de Gobierno anterior, que estaba Fran Muñoz, el anterior presidente. El secretario. Y nada, gracias a vosotros por difundir esto. Que se nos vean los veterinarios, que cuando salen noticias malas con la relación de la profesión, enseguida tienen visibilidad y cuando hay cosas buenas, pues hay que procurar darse. Aquí tenéis la ventana abierta y lo sabes. Marían Díaz Valverde, que lo sepa la gente, veterinaria y socia fundadora de la clínica veterinaria La Hípica de Granada. Gracias a los dos, compañeros. Orgulloso me siento. Abrazo fuerte. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós.